La situación de campamentos y crisis económica que afecta a la región se ha traducido en un funcionamiento sostenido desde hace ya más de un año de las denominadas ollas comunes, permitiendo así entregar un plato de comida para aquellos que lo necesitan. Es por ello que anunciaron la realización de una gran hoyatón, campaña de recolección de alimentos para permitir que se continúe con esta labor solidaria cuando los recursos hace mucho ya han comenzado a escasear. La gran hoyatón que se va a vivir este 30 de abril, 1 y 2 de mayo, esta hoyatón pretende recolectar alimentos no perecibles y vincular igual a empresas privadas, públicas, que nos puedan ayudar para poder seguir con las ollas comunes que están acá en Temuco. Una campaña que recorrerá distintos puntos de Temuco para recaudar los distintos alimentos necesarios para las ollas comunes. Vamos a estar recorriendo los distintos macro sectores de la comuna de Temuco, vamos a estar informando por los medios de comunicación cuáles van a ser los sectores y qué día, porque estamos en la planificación, pero contarles que vamos a llegar a los hogares para las personas que quieren donar, nos van a dejar las cositas porque como estamos en pandemia, fuera de su casa o en el cerco nosotros vamos a recolectar y las grandes empresas se van a comunicar con nosotros y vamos a tratar de tener un programa donde ellos van a poder ir a entregar en vivo y que toda la comunidad se vaya enterando de las donaciones. Las encargadas de las ollas comunes destacan esta campaña que les permitirá continuar con una labor de gran importancia en la actualidad. Todo lo que recolectemos lo vamos a repartir en las 23 ollas comunes de Temuco. Bueno, la necesidad hay, todos los días uno tiene, bueno yo cocino tres veces a la semana y otras que cocinan todos los días, igual la necesidad está en todas casas y plástimamente con la pandemia la gente no puede salir a trabajar y nosotros podemos llevarle un platito de comida a sus casas. Hacemos lo que el municipio no está haciendo, nosotros estamos ayudando a la gente sin esperar nada a cambio, siempre ha sido lo mismo, pero creo que las ollas comunes están dando un ejemplo muy grande al país entero porque en todo el país se está viendo olla común. La Fundación Techo también participará de esta obra, recolectando y aportando con un lugar de acopio para los alimentos que se reúnan. Nosotros vamos a hacer nexo con otras fundaciones para tener distintos centros de acopio dentro de la ciudad de Temuco, también hogares de voluntarios que han estado apoyando con centros de acopio que tienen espacio y por sobre todo la convocatoria, invitar a la sociedad, invitar a los amigos que tengamos, a veces tenemos empresas, amigas, las vamos a invitar a donar, vamos a tratar de hacer toda la campaña posible hasta hoy atón, tanto con la sociedad como con las instituciones que nos apoyan. Una ayuda de gran importancia a los tiempos actuales, en el cual se ha registrado una gran explosión de campamentos en Temuco durante el último año y medio, que convirtió así a la capital regional en una ciudad que pasó de cero a 34 campamentos con más de mil familias viviendo en malas condiciones. Familias para las cuales estas ollas comunes significan, muchas veces, el único alimento que reciben en el día.